¡Giants! ¡Giants! Es el campeón de campeones, el rey de reyes, siete veces campeón de Superliga. Ha estado en todas las finales de la S-Tiberian Cup y son los actuales campeones de la competición desde Málaga. ¡Fuerte aplauso para Vodafone y Ajans! Mira a Flak y quiero que le digas tu predicción y todo lo que tengas que decirle. Bueno, diría que hoy va a ser un 3-0 probablemente. ¿Vivir, can't bot? ¿Puedes ir? Sí, contesta, lowkey contesta. ¡Va! 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 ¿Dónde? Yo he estado Se usan LTP, ¿vale? ¡Ahora! Estoy con ustedes ¡Sol! 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 ¡Terminante! ¡Guy! 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 No estoy en la ultima Pero estoy bien Estoy bien ¡Lo roto! ¡Yo lo locko! ¡Tang! ¡Tang! Te escucho No, 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 no No, 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 no Ok, es bien, más de flash, t-p-e Ok, es correcto, correcto, correcto Ey, guys, si no vas a hacer un A-star Te explico, ya? Yo te explico, yo te explico No, no, no Estoy bien en más delos, por favor Ok, síndra, síndra ¡Nos le peces en síndra! ¡Continuate, continúate! ¡Dios mío, yo jiecté que tan frío! ¡Va a un trés! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamos a unHowas! ¡Vá a un actual! Te cago en tres. ¡Vamos a un plan de flanquear! ¡Bien, hay una planta! Gracias, vá a ahí. Pero estoy deliriendo mi tempo. Tengo TP y tengo putra en fuego. Voy a ir con la policía, cuidado, cuidado Yo he dead Yo he dead Yo he dead, yo he dead No, 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 no Seguir a ganar, ok? Vamos a terminar el juego Ok, chicos No, no, no Hey, vamos a ganar a dragon Vamos a ganar a dragon Chicos, joder stopwatches. 欸, en el pasado. Sí, sí, sí. No estoy aún no estoy dentro. Me traigo Cobra, muy bien. Cobra, Cobra, Cobra. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Voy a hacer Drake. Drake por stats. ¡Vamos! ¡No te pongo otra vez! ¡No te pongo beau! ¡Vamos, no te pongo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ own! Y chicos, GG Backlade chicos, agresivo, buen trabajo Hey, no, no, no We play for peanuts Yeah, let's fucking go We play for peanuts Nice Keep playing for peanuts guys, Andre is happy I'm sure, go to enemy Raptors Maybe, or enemy Grom Backlade Bye bye Hey, Antonio Can you base TP, connect this one To the next one and come to enemy Grom You got threat No flash, no flash Let me kill No flash, no flash Nice I got base So we have tempo for health Out up here Guys, don't play for peanuts I'm going backward I will EA way Guys, if he's real seared, die both By the way Maybe I troll I have no ult and Red has TP and ult Don't do it, don't do it, let's recover them up Look, 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 look I have ult, I have ult 25 seconds You get first Look here, look, look I got Tristana Hey, I can follow Guys 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 I look at the F in fights, okay No, but I look at the F, it's so free I really need to play a base, okay Okay, two plays I need to play this as well, soon Drop next meet It's really important in this game They stop They must go over They go to Atila, they go to Atila Get behind They go to Atila, top left 3 seconds Look here, look, look, look I'm flanking, I will do it Go Renek Go Renek Redeton, Redeton Come back guys I'm Redek I stun You can do Nashor maybe eh No kick, no kick, no kick Hey I think you can Nash You can Nash Next with Fredo, no? I have TP, one of my life I have TP, one of my life Stop, 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 stop Can you zone? Go jump on Listen Go jump on Listen Go, go, go Finish, 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 finish Finish, 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 finish We'll fight We'll fight We down, we down We down Pan-20 is out, I think it's fine You can go on Listen, Listen Tf Tf Tf, 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 tf. I love you I'm dead I'm dead, keep playing ¿Dale? macro Chilabas 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 Ahищen Si podemos cubrir Crypto Chilabas Chilabas Tengo Yo tengo ult. ¿Quieres ir? No, no creo que. Creo que voy a la frente. Posso ahora. Yo tengo TF. Estoy marcando, escuchando. Estoy marcando, escuchando, chicos. Vicky, Vicky, Vicky. Vicky, Vicky, Vicky. Front to back, front to back. Estoy bien. Voy a la nash. Vicky, vicky. Yo base, yo base. Pero ellos van a ir. Ok, puedes base. Uno shot, uno shot. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo base, chicos. Yo puedo flash. No, no, no. Eder tiene flash. Eder tiene flash, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Puedo ir? T能 ir? Puedo ir? Tengo que limpi. Puedo ser marino, para otro preciso. Kiend Qatar dos de. Tengo aquí. No estoy en��o. Notado. Remedible en contra, right, right.. Estoy enつ Perdido Trump. Esma, su praktera casi gota. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué está haciendo? ¡Gracias! ¡Lucian! ¡Vamos a Lucian! ¡Vamos! ¡He perdonó mucho en el mid! ¿Para? ¿He perdonó mucho en el mid? No, 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 pero... ¿Vamos a Lucian? ¡Vamos a Lucian! ¡Vamos! ¡Los chicos, realmente necesito, para mi recordar. Pero no podemos... Solo aceptamos, está bien. ¡Vamos para el top! Antonio tiene un stack wave. ¡Vamos! Nosotros ya lo sabemos... ¿Y eso? No quiero superar, ¿vale? ¡ about 2! Yo tengo 2, 3. Me ayudaré a los infejas, ¿me voy a limpiar? De lo que van. En realidad, si nos ayudaré. No, no me lo sé. No hay ult. No hay ult. Los que no tienen ult. Lame está cayendo. Lame está cayendo. Aquí voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Escucha. Escucha. Lave, llave. Lave, llave. Lave, llave. Yo tengo ult. Lave, llave. Lave, llave. Nassur, Nassur. Nassur, Nassur. Nassur, Nassur. Nassur, Nassur. Nassur, Nassur. No tengo ult. Colocat y run. Colocat el primer target. Creo que ganamos porque tengo flas. Lame, llame. Lame, llame. Voy a caer, llame. No, no. No, 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 no. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. No tengo nada. Quiero ganar la tower. No, no. Me encantan. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Yo voy a Kharkonia Yo voy a flash Es bien, creo que Listen, listen Yo voy a mid Yo voy a mid No pones dg No pones dg Yo pones dg Yo voy a flash Yo voy a flash Listen guys Listen dg And then Nice Nice Boom I love you Thank you bro I love you as well